Gracias a la portuguesa por llegar a un acuerdo. Como he dicho esta mañana y lo reitero, tienes todo el apoyo de España a este respecto y yo creo que muchos, yo diría que una inmensa mayoría en torno a esta mesa. Y creo que la propuesta de la presidencia es excelente y España la apoya íntegramente, la propuesta de la presidencia portuguesa. Y estoy muy extrañado del comentario que acabo de escuchar del comisario. Porque aquí no hay un problema técnico, aquí hay un problema político. Según el tratado, la comisión juega un papel de honest broker, de tender puentes. Y me da la impresión que la comisión se está colocando en un extremo. Y eso no facilita el acuerdo, Janus, te lo digo con todo el cariño. Yo soy muy pro comisión, pero cuando la comisión cumple lo que el tratado dice, no cuando la comisión se va a otro lado. Porque el argumento utilizado sobre el segundo pilar no es válido. El segundo pilar, los datos que te has dado son exactos. Pero es que si aplicamos los resultados actuales de este periodo para el próximo periodo, cambiando las reglas, hemos eliminado todo el margen de maniobra de los Estados miembros. ¿Y qué hacemos aquí como ministros? ¿Cómo vamos a implementar esta nueva política? Yo creo que hay que intentar buscar, como siempre, una solución razonable y aplicable, que es lo que he pedido esta mañana. Y yo creo que la propuesta de la presidencia es una solución razonable y aplicable. Creo que cada uno juega su papel y no quiero en absoluto que se me malentienda. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo y un acuerdo entre hoy y el viernes. Pero, al mismo tiempo, creo sinceramente que tendremos que tender puentes. Y si no nos ponemos a tender puentes, no vamos a llegar a un acuerdo. Gracias.